Amigos y amigas, hoy voy a aprender a manejar. Y tal vez ustedes se pregunten por qué estamos aquí en esta carretera tan desolada. ¡Hay alguien aquí con vida! Pues porque no hay nadie, así que si pasa cualquier cosa no va a haber culpable. Así que, vámonos. Bien chicos, así que vamos a comenzar con el primer tip. El primer tip es que tienes que conseguirte un profesor. ¡No creo! Pero este profesor no es cualquier persona. Este profesor tiene que ser uno que haya comprado su licencia. Sí o sí, ¿por eso? ¡Pero ya ha pasado! ¿Y su? No, 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 Nicole, estás equivocada. Yo soy conductor profesional. Por eso, pero con licencia comprada. Y por internet encima. Bueno, bueno, ya, sigan, sigan con lo siguiente, siguiente. Muy bien, vamos con el segundo tip. Y este es uno de los más importantes porque nos va a evitar... ¡Ay, caramba! El profesor que te enseñe tiene que ser feo. ¿Sí, mamada? Porque imagínese uno guapo al lado de ustedes, o sea, nos va a distraer. No digas mamadas, Mary Jane. Nos va a dar ganas de abrazar y de abrazar, entonces no, no, no. Tiene que ser un profesor feo. ¿Cómo me hizo? Esta p*** está loca. ¿Sabes qué? Mejor empecemos ya con la clase, ya con lo que te indica, sí. Mucha introducción ya en tu vida. Sigamos, está bien. Ahora sí ya. ¿Qué es lo primero que se necesita para aprender a manejar o para empezar a manejar? ¡Ay, caramba! Lo primero y lo más importante para comenzar a manejar es la música. Ahora sí viene lo chido. Y como no es nuestro carro, no es nuestro vehículo, no pasa nada, con confianza. ¿Cómo que no? ¿Qué estás lo... Tú... Pues lo primero que hay que hacer es verificar que el carro esté en óptimas condiciones. ¡Qué música! Pero si está bonito, está óptimo. No, está óptimo. Casi se me lo... Ay, Dios mío. A ver, ya, 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 a ver. Entonces, ¿cómo veo que está en óptimas condiciones? Tiene un volante, pantalla, que es lo más importante para poner videítos, música, un volante, un asiento. Lo primero es la seguridad, la seguridad del cinturón. ¡Ay, ajá! Ah, ya, 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 ya. Digamos que el cinturón es lo más importante. Digamos. Segundo, encender el vehículo. Ya, enciende, enciende. Oye, ¿es activa la llave? ¿La qué? La llave. Como era, no me acuerdo, ya me olvidé. Este es circuito cerrado, solo hay que aplastar el botón. Freno y embrague, de ahí aplasta el botoncito. Mete primera. ¡Ay, oh, my God! Y ahí deja, ya, para que se desbloque el vehículo. ¿Y le suelta el embrague, no? Sí. Ya, ya está. Ya, ahora sí vamos con la música. Ahora sí, a lo que vinimos. ¡Ay, oh, my God! ¡Ya mienta bro, les! ¡Suscríbete al canal! Espérate, ¿por qué te bajas? ¿Qué pasa? ¡Casi lo chocamos! ¿Qué no ves? ¿Cuánto está el volante? ¡Para allá, para acá! ¡Ay, el volante está muy suave! ¡No nos va a pasar nada! ¡Dios, está con nosotros! ¡Dios, está bien, Dios! ¡Tome, rápido! ¡De gallina! ¡Diosito, por Dios! ¡Te juro que si me libras de esto! ¡No vuelva a decirle nada! ¡Dios! ¡Para, para, 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 para! ¡Ah, ¿viste? ¿Qué sí aprendí? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me... ¡Sí! ¡Un silenito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Papito, Dios mío! Siguiente tip Tiene que conseguirse un profesor que no sea miedoso como este aquí que está llorando ¡Ay, Dios mío! ¡Es que ha sido miedoso! ¡Vale, ay, ay, ay! ¡Va a ponerme duro! ¡Va a ponerme duro! ¡Duro, duro! ¡No lo sé, R! ¡Parece falso! Por cierto, ¿sí revisaste el nivel del agua? ¿El agua? ¿El carro necesita agua? ¡Claro que necesita agua! ¡Ay, pero sí, sí tienes razón! ¡Está haciendo un solazo! ¡Debe de tener sed! ¡Ay, debe estar muy caliente! ¿Dónde compramos aquí un bidón para mojarlo? ¡Dale agüita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, caramba! El agua va en el radiador y en la reserva del radiador ¿Sabes qué mejor? Ni sabes de lo que estoy hablando yo mismo voy a buscar, tranquila Ay, por cierto ¿Cómo estamos con las revoluciones? ¿Sí, mamada? Las revoluciones No sé cómo estará el Che Guevara Ni idea ¿La revolución ciudadana? ¿Haces de la chullo? No sé ¡No! ¡Las revoluciones del carro! Digo esto lo que está aquí, aquí ¡Ah, que no será el volumen! Yo pensé que era el volumen de la música yo por eso le subía, le subía y nunca llegaba a 8 ¡Ya valió! ¡Ay, Diosito! ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! ¿Sabes qué mejor? Si le revisaste ¿Cargaste combustible? Piensa, piensa, piensa ¿Sí? ¡Claro! ¡Obvio! Aquí dice Extra Full Tenemos hasta llegar hasta Guayaquil Extra Full ¿En qué letra está? Aquí ve E E Extra Full ¡Ay, dice emergencia! ¡La E es de emergencia! ¡La F es de Full! ¡Ya valió! Yo pensé que la F era de falloso ¡Falloso estás tú! ¿Qué no? No puedes darte cuenta Estás manejando con el carro ya con el combustible en emergencia ¿Sabes qué? Y aquí hay que parar en otra gasolinera para ponerle combustible Ya, ya, pero entonces vamos a que se apague Oye, oye y yo siento que estoy manejando un avión ¿Un avión? Sí, mira tantos números Creo que hasta una brújula tiene Mira, mira cómo tiene el cursor para apuntar Dios mío Dios mío ¿Ah? Esas son las velocidades a cuántos kilómetros vas en el carro y lo de abajo es el kilometraje del carro Ay, pero parece avión parece avión ¿Sabes qué? Dale, dale rápido muévete para ir a ver una ¡Vámonos! Oye, Nicole ¿Te viste la gata? ¿La gata? ¿Para qué voy a traerle a Mimi? Ella se asusta no le gusta salir de la casa ¿Cuál Mimi? ¿De qué gata estás hablando? Pues, de mi gata de la Mimi ¡No! Yo estoy hablando de la gata por si se baja una llanta se poncha para poderla cambiar No, pues, ¿qué? Camina, camina mejor, camina sigue, sigue mejor Vas a tener iras con un fin Ay, ves este carro viejo que me traes a enseñarme a manejar ya se está dañando ¿Cómo? Ay, ay, carajo ¡Au! Hoy maneja bonito Pero este carro está viejo ya no no jala ve ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me traes a enseñarme en estos carros viejos? ¡Ya se dañó! Ya valió Ay, ahora no aprende A ver Pero si ves carros viejos en los que me traes No sé ¿Te bajas a empujar? ¿Y yo por qué? ¿Por qué no eres el copiloto? Además, el que está en el volante manda Así que ¡A empujar! ¿Ya? ¿Listo para empujar? Sí, ya, ya, ya ya estoy listo Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Esa vaina me gusta Esa vaina me gusta Sí, sí ¡Vale, vale! Pobre cosita fea ¡Madre! ¿Por qué me persiguen a Descraste? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Sí viste? ¡Ya arrancó! ¿Pero por qué te caíste? ¿Qué te estoy diciendo? Sí, sí, pues Era que esperes En el pleno charco Como siempre, Torp Ya apúrate Apúrate, sube Vamos rápido ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Abre la puerta! A ver, a ver No, no, no Así no puedes subir al carro Me vas a ensuciar ¿Cómo? Si es mi carro Yo puedo ir donde quiera A ver, a ver ¿Quién está en el volante? Tú, pero yo No, no, no Así, sucio No te me asumes al carro Puede ser tuyo Pero yo estoy sentada aquí Así que yo soy la que más Mira cómo estás de sucio No, no, no ¿Y dónde quieres que me vaya? No sé Ándate caminando Pide un caballo Si quieres Dale Dale, Nicole Suave, pero Suave Suave, suave Los palitos suave Ay, Dios mío Ay, Dios mío Una al otra Dita Ay, Dios mío Say, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío